¿Qué es la pandemia? De manera integral, ni se ha profundizado especialmente en el sector del pequeño y mediado comercio. Una empresa de servicios que tiene demanda de personas, pero que tiene al otro lado clientes, es exactamente entender lo que necesita el cliente, exactamente entender lo que necesita. Meterse en profundidad en las expectativas y meterse en profundidad en su Customer Journey. Las empresas hoy en día tienen que tener un cuento, un propósito, para que la gente trabaje por algo más que un resultado económico, que eso ya no funciona. O sea, solo producir un voto online positivo no es la razón de ser. Hoy en día hay que producir resultados en muchas dimensiones. Lo he visto muchísimo y he visto que los emprendedores que tienen esta capacidad de iterar, de experimentar, de retarse y de perseverar, son los que están empezando a capturar oportunidades. Este negocio de la logística es clave. La última milla se va a solucionar. No necesariamente todo se va a quedar en el hogar. Esto se va a volver a abrir. Yo estoy positivo a que la pandemia va a pasar, la vacuna va a dar efecto en algún momento, no sé cuándo, puede ser 2022. Nosotros actualmente, en la apuesta más ambiciosa que ha tenido infraestructura, digamos, en los últimos años, son la cuarta generación de concesiones, que son 29 proyectos. Son 29 proyectos que ya estaban adjudicados cuando llegamos al gobierno, pero que quisiera traer hoy a colación es porque ya hoy tenemos reactivados 23. Y nuestra apuesta, por ejemplo, para el 2021 es dejar reactivados el 100% de esos contratos.